Hola y peltopianos. Hola. Estamos acompañados porque como dijimos para este sorteo de Patreon de este mes y vamos a estar con una mano inocente. Bueno, inocente. Inocente. Hemos encontrado esto. Totalmente inocente. Inocencia en manos, la llaman. Y bueno, pues vamos a aprovechar a decir, por si no lo conocéis, es Jose Arce. Y la vais a conocer más por los que no conocéis todavía PetWars. Y es que se ha hecho, bueno, hace unas horas, se ha hecho noticia que lo va a sacar a Tom Gaines. Así que cuando quieras te invitamos al canal, obviamente. En cuanto pueda y se me permita. En un sitio en su parque y esas cosas. Y yo creo que se despliega bien. Y bueno, pues nada, que lo tendremos en el canal si todo va bien, cuando esté todo burrado, terminado y quitado. Y... Enhorabuena. Gracias. Y ahora vamos a visitar a alguien. Y a sacar muchos más, ¿eh? Sí. Que ya los he probado. Los que me dejen. Así que como siempre, Francisco Torres, el único apagatuteles es Guerrero, Arturo Wiltschitz, Xavier Hansana, Galmer, Isaac Martínez, Raúl Ballesteros, Raúl y Joan J. Pons. Seguimos pudiendo leer la lista. Ahí están todos. Se ve, se ve, se ve. Se ve. Y cuando quieras, como siempre, un ganador. Con la mano inocente, ¿no? La inocente. Tú coja el móvil, que yo no quiero saber nada. Y lees el ganador cuando está. Enviad... Francisco Torres. Francisco Torres. Francisco Torres. Que está aquí dentro. Te enseña, te enseña. Francisco Torres. Bueno, como lo hemos dicho, ganador de un... Demon... y Demon Warrior. Así que Francisco Torres. Francisco Torres. Felicidades. Inocencia en mano. Y por ahora no podemos decir cuál será el juego del próximo mes. Pero lo miremos por redes. Pero lo miremos en cuanto lo sepamos. Así que nada, que esto ha sido el sorteo. Jose, muchas gracias por tu mano inocente. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.